¡Bienvenida! ¡Bienvenidos por aquí! ¡Muchas gracias! ¿Cómo están? Bienvenidos. Por favor, siéntense. Gracias. Deben tener sed. Les traeré agua. ¡Nur! ¿Qué pasa, Sanije? ¿Por qué tantos preparativos? ¿Acaso vamos a tener una boda? Ocúpate de lo tuyo. Y no preguntes. Gulten, ¿son las únicas bebidas o hay más? Hay más, Sanije. ¡Ay, qué bueno! Oye, la... ¿Está inclinada la mesa? Sí, está un poco inclinada. Dile a las chicas que la reparen. A Demir le molestará. Oye, Sanije, ¿por qué el señor Demir invitó a todas estas personas? ¿Qué va a decirles? No lo sé, cariño. No lo sé. Fadik, ¿podrías ayudarme, por favor? ¡Ah, no! Fadik, espera. ¡Nur! Ven a ayudar a Gulten a arreglar la mesa. Fadik, tú corta el boreg y lo pones en una bandeja. Está en la cocina. Ve a buscarlo rápido. No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? No pasa nada, Sanije. ¿Qué puedo decir? ¿Qué podría pasar? Está embarazada. Seguramente está confundida. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Gracias, muchas gracias. Gracias, señorita. Tomen asiento, por favor. Bienvenidos. ¡Ay, no! Iba a traerles agua. Discúlpenme. Sí, no hay problema. No sé dónde tengo la cabeza. Vamos, cariño. Ay, bueno, ya no tienes hambre. Me sentaré un momento. Madre, ¿qué está pasando? Demir convocó a todos esos reporteros. Ay, bueno, no lo sé, hija. Tampoco me dijo nada al respecto. ¡Ah! ¡Quiero que digan algo acerca de esa ladrona! ¿Qué ladrona, mamá? ¿De qué hablas? Ay, se robó todos mis brazaletes. ¿Recuerdas a esa vendedora de jazibé? Me quitó uno por uno todos los brazaletes que llevaba en los brazos. Deberían hablar sobre eso. Todo el mundo debe saberlo. Y Pashaabí también debe saberlo. También él. Está bien. Mira, ¿escuchaste lo que dijo la abuela, hijo? ¿Escuchaste? Ahora escribe lo que escuchaste, mi amor. ¿Comiste, mi amor? ¿Ya no quiere más? ¿Se lo comió todo? Sí, sí, no te preocupes. Comió todo, ¿eh? Bien hecho, mi vida. ¿Y hay mucha gente afuera, hija? Hay muchos. Y vendrán más, madre. No entiendo qué está tratando de hacer Demir. No estoy intentando hacer nada. Lo estoy haciendo. Demir, ¿qué haces? ¿Qué está pasando? Lo que todos querían que hiciera. ¿Y qué es eso que todos querían que hicieras? ¿Quién es mi hermoso hijo? Aquí está mi hermoso hijo. Demir, ¿qué es eso que todos querían que hicieras? Dímelo, por favor, ya. ¿Qué comiste? ¿Comiste espinacas con yogur, mi dulce niño? Demir, ¿qué te sucede? ¿Por qué convocaste a toda esa gente aquí en la casa? Tengan paciencia. Ya lo sabrán. Ven aquí, mi hermoso hijo. Ven conmigo. Sí, vamos a salir. Tenemos una entrevista. Demir, Demir, ¿qué entrevista? Por lo que más quieras, ¿por qué lo llevas allá afuera? Demir, ¿pero a dónde llevas a mi hijo? No es tu hijo. Nuestro hijo. ¿A dónde lo llevas, Demir? ¿A dónde va? Te lo ruego. Por favor, tranquilízate. Mira, hija, no quiero una escena frente a todas esas personas. Por lo que más quieras. No, no quiero una escena frente a todas esas personas.